4 de mayo de 2017 Entrevista a Iván Arana, Magíster en Educación de la UNAD para el curso de Metodología de la Investigación Muy buenas noches, un cordial saludo. Mi nombre es Gabriel Eduardo Pulido Rojas, estudiante de Comunicación Social del curso de Metodología de la Investigación UNAD. Agradezco la disposición, profe Iván, para la realización de esta entrevista. A continuación haré algunas preguntas que me ayudarán a comprender algunos elementos del proceso de investigación en el campo, de investigación de campo. ¿Nos podría hacer, para iniciar alguna presentación suya, de pronto cuánto tiempo lleva de docente, qué fue lo que más lo, digamos, lo ha motivado durante estos años en la docencia, profe? Perfecto, Gabriel, con mucho gusto. Yo, digamos, soy docente en un oficio, digamos, o formal, desde hace 12 años, vinculado con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi formación es de comunicador social. Durante muchos años me desempeñé como asesor en proyectos de investigación y comunicación, asesor de, realizador audiovisual, asesor de productos a nivel organizacional y con fines de capacitación. Y bueno, digamos que hace 12 años se dio mi aproximación a la academia, digamos, para ejercer el rol de comunicador, el rol de educador, por necesidades del servicio surgidas en el programa de comunicación social de la UNAD. Desde entonces, pues, digamos, encontré una vena, un espacio muy interesante de trabajo, sobre todo en el área de producción audiovisual, dado que era dar una mirada, era como volver a los orígenes de mi afecto por la producción audiovisual, dado que en el ejercicio, pues, se convierte más como en una rutina, en un ejercicio de negocio, de consecución de recursos económicos. Soy magíster en educación, a través de UNAD Florida, lo que quiere decir que mi especialidad es en educación virtual. Y bueno, creo que hasta allí. Bien. Bien, profe, por el contacto que ya hemos tenido, me he comentado usted que trabaja en un semillero de investigación, por tal motivo lo he contactado y, pues, quería que usted nos hablara cómo y por qué, cómo y por qué llegó usted a ser investigador. Bien. Creo que mi camino de llegada a la investigación es muy cercano a lo que sucedió con uno de nuestros grandes maestros, el profesor Daniel Prieto Castillo. El ejercicio de la docencia le va permitiendo a uno vivir experiencias muy interesantes, tanto en el ejercicio mismo de la docencia, como en el promover procesos de aprendizaje. De tal forma que empieza, digamos, como a uno a tener material a partir de la experiencia, pero encuentra que para, digamos, como que no le encuentra salida, como que son muchas cosas que se van aprendiendo, que se van descubriendo y que se van quedando, pues, en uno por la misma rutina del proceso del ejercicio docente. Entonces, me acerqué, me empecé a acercar al ejercicio de la investigación como una fórmula para tratar de recuperar los aprendizajes realizados en los procesos docentes y, además, para tratar de descubrir la propia voz, como le sucedía o como relata el profesor Daniel Prieto Castillo. Es decir, es hacer escuchar la voz del docente, que para que tenga sentido, pues, debe realizarse a través del ejercicio investigativo de reflexión sobre la profesión docente y sobre el estudio de la misma y la investigación de lo que sucede en las interacciones con los estudiantes. ¡Qué bien, profe! Me alegra mucho como escuchar ese testimonio también de la investigación y cómo a través de la misma necesidad uno va encontrando la necesidad de dar un paso más, en este caso la investigación. ¿Cuáles son las habilidades y competencias que usted considere que... Perdón, repito. ¿Cuáles son las habilidades y competencias que considera usted, desarrolla un profesional que investiga? Bueno, de hecho, creo que la competencia inicial es la de la lectura crítica. En la medida en que se selecciona la información que uno va recibiendo de diferentes textos, de diferentes fuentes, y el ejercicio de investigación exige mucho eso, ¿cierto? La aproximación a la lectura. De una parte, la lectura casi literal, para tratar de ver qué es exactamente lo que me dice el autor y no qué es lo que yo pienso que me está diciendo. Pero además, para, digamos, superar ese estadio. Y es el de ver, además de lo que dice, qué cosas está omitiendo o en qué cosas hay desaciertos frente a lo que expresa un determinado escritor o autor. Entonces, creo que esa es una de las principales habilidades. La segunda es algo que Pablo Freire promueve mucho, y es la curiosidad. Es decir, si uno no tiene curiosidad, no tiene sentido investigar. Es más, no aprende nada. Entonces, creo que estas dos son las principales. Gracias, Jorge. Entonces, la lectura crítica y la curiosidad. Bien. ¿Cuál es el área o temas en los que usted ha investigado? Bien. Como te decía, mi interés hacia la investigación surgió precisamente de la práctica docente. Entonces, en ese sentido, los temas que más me han interesado es precisamente el estudio de los medios, el uso de los medios de comunicación en función educativa y los procesos de educación popular. y las dos cosas, básicamente, o digamos, esos dos grandes nichos de interés, en cierta forma son cobijados por el concepto emanar, originado aquí en Latinoamérica de la educomunicación. ¿Qué enfoque de investigación es el que usted ha desarrollado en la mayor parte de las investigaciones? Bien. En los trabajos de investigación que he venido adelantando, siempre hemos trabajado desde un enfoque cualitativo. Es decir, el paradigma cualitativo es el que nos, el que, el que, en el que me encuentro como navegando más a mi gusto y de hecho, en el que he ido aprendiendo poco a poco, la verdad, sobre el ejercicio investigativo. No tengo habilidades para la investigación cuantitativa, aunque, de hecho, en muchos de los, de los trabajos, o bueno, en general, en el ejercicio investigativo, uno tiene que utilizar los números, tiene que manejar las cantidades, tiene que establecer proporciones, realizar operaciones lógicas, matemáticas, pero, digamos que eso no es el centro del ejercicio, investigativo, en los casos en los que yo he trabajado. Correcto. Y, en cuanto a los diseños de investigación, ¿qué ha utilizado? ¿Y qué criterios ha tenido en cuenta para seleccionar el diseño de investigación? Digamos que los, los ejercicios de investigación, algunos de los que he realizado, hubo un primer ejercicio que fue el de, indagar sobre la didáctica audiovisual en el programa de comunicación social, en ese tipo de ejercicio, digamos que en cierta forma, se trataba de un diseño de investigación, acción participativa, en la medida en que el, el proyecto de investigación me involucraba, porque estaba trabajando sobre el mismo programa de comunicación social, en el que me desempeñaba. Pero, digamos que en el camino, para hacer un ejercicio un poco más objetivo, se terminó, por los, por los mismos fines, alcances que tenía el proyecto, se terminó realmente trabajando un proceso de observación no participante. Y puede, puede resultar un poquito confusa ese, ese diseño, pero digamos que como tal como lo plantea la pregunta, ¿cuáles son los criterios que se tienen en el proceso de selección de las, de los métodos, de los, de los procedimientos de investigación, eh, dependen mucho, es precisamente del mismo objeto de estudio, del mismo, eh, del mismo problema que se va abordando. Entonces, fíjate que, por ejemplo, en aquel caso, se partía de un ejercicio de investigación, acción participante, y se terminó, eh, realizando un ejercicio, ante todo, de, de análisis, de contenido, mediante observación no participante. Eh, en, en, en otro ejercicio que se realizó, que fue la caracterización de los, eh, observatorios universitarios de medios, eh, el ejercicio, eh, el diseño fue, eh, más orientado hacia la inducción analítica, eh, en la medida en que se aplicaron, ante todo, técnicas de, eh, eh, entrevista en profundidad, y, eh, dado que, los entrevistados, eh, o los consultados fueron catorce observatorios universitarios de medios, eh, a nivel nacional, eh, el volumen de información fue bastante amplio, y el, eh, la forma de decantar la sustancia de esas entrevistas fue precisamente la inducción analítica. Esos son, digamos que, básicamente, los, los ejercicios que se han realizado. Ah, bueno, profe, me queda una inquietud, cuando mencionó el, el ejercicio de acción participante, dijo que, digamos, el tipo de diseño había, había cambiado, que se había como, sí, en el camino, la investigación. Sí, 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 es decir, qué sucedió, digamos que en el momento en que se plantea, uno, el ejercicio, la base de su, su propuesta de investigación, eh, pues parte de la idea de realizar un ejercicio de investigación acción participativa. Pero, eh, las condiciones, eh, del contexto en el cual se desarrollaba el ejercicio, y, y, las condiciones, las condiciones objetivas, y, las condiciones de tiempo, eh, las, eh, los compromisos, eh, para la obtención de resultados, eh, digamos, no permitían una, eh, suficiente libertad, para, eh, que el desarrollo del ejercicio, de investigación acción participante, se diga, eh, en tiempos, eh, adecuados al contexto. Entonces, eh, fue necesario replantear el diseño, eh, para tener un mayor nivel de autonomía y para poder proporcionar resultados en un plazo mucho más breve, mucho más, eh, previsible. En ese sentido, hubo allí una variación de la investigación acción participante a un ejercicio más de análisis de contenido, eh, desde una observación participante, no participante. Ah, bueno, profe, gracias, correcto. El profe, yo creo que ha escuchado hablar del término del desarrollo humano sostenible. No sé si esté familiarizado con el concepto. Bueno, sí, hay algo que, un autor por allí, Colón, digamos, en algún momento que se estaba planteando un tema de sostenibilidad, eh, pues, digamos, me ha acercado un poquito al concepto. Ah, bien, me gustaría. Entonces, eh, sí, dame, dame, dile. Me gustaría de pronto, si tuviera que realizar desde el, desde su ámbito, desde su ambiente, alguna actividad de desarrollo humano sostenible, una investigación de desarrollo humano sostenible, cómo la enfocaría o qué problemática afrontaría, pues, más desde el ámbito universitario que es en el que usted se desenvuelve. ¿Qué es lo que se desenvuelve? pues, digamos, creo que, en general, todos los problemas, digamos, que me han interesado, todos los problemas de investigación, o todos los, los problemas que me causan interés, tienen una, de una u otra manera, relación con el desarrollo humano sostenible. De hecho, el problema de la educación, lo veo enfocado mucho en, en, en esa dirección, aunque no, eh, apele propiamente a esa categoría. Eh, ¿en qué sentido? Digamos, creo que sin, sin educación, eh, eh, la convivencia, eh, pacífica, eh, la, la no violencia, la ética, e incluso la estética del vivir humano, pues, eh, se ven, se ven afectados. Creo que, digamos, creo que el origen, eh, de la, de los problemas, eh, humanos, de la interacción humana, surgen precisamente, de, eh, procesos fallidos educativos. Entonces, eh, en ese sentido, digamos, mi, mi, en caso de querer avanzar, Carmen, a esa categoría del desarrollo humano sostenible, eh, me interesaría, eh, ver la relación de la educación, con, eh, con el desarrollo humano sostenible. ¿Hasta qué punto es un problema educativo o no? Eso me gustaría, eh, resolverlo, o por lo menos, aproximarme. Eh, incluso partiendo de la hipótesis casi de, de que, de que sin educación, no es posible que el desarrollo humano sea realmente sostenible. Creo que es por ausencias de, de, de educación, que, el desarrollo, eh, el desarrollo económico y el desarrollo, eh, de otros, eh, el desarrollo social de otro tipo, eh, ha generado en problemas de sostenibilidad, eh, de la vida misma. Eh, el enfoque que, eh, eh, me plantearía, eh, desde la perspectiva de la educación, sería precisamente el enfoque cualitativo. Y bueno, no sé, se podrían hacer múltiples diseños. Creo que, eh, casi que dependiendo, eh, del, del, del interés mismo, eh, se podría adoptar, eh, multiplicidad de diseños. Pero en este caso, pues, me gustaría, o intentaría, por ejemplo, hacer un diseño de corte tecnográfico. Eh, y bueno, bueno, digamos que las técnicas de recolección de información, eh, lo más seguro es que apuntarían a, discusión o los grupos focales, eh, eh, algunas entrevistas en profundidad. Ah, bueno, muy interesante. Esto, esto digamos como, como para, para tratar de identificar, de qué manera se desarrolla la educación, en un determinado contexto, ojalá un contexto, eh, particularmente, eh, sensible a riesgos ambientales. Sí, eh, bueno, ya esta sería la, 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 la pregunta ya de cierre. ¿Conoce alguna experiencia relacionada con el desarrollo humano sostenible, de pronto cerca a usted, en el área, con algún compañero investigador? No, la verdad, la verdad no, en este momento, no, no, no tengo en la cabeza, un proyecto que se esté realizando por acá cerca, eh, que esté, digamos como claramente, orientado, eh, hacia, hacia esa, a problemática. Ah, bueno, eh, pues, le agradezco el tiempo que, que me ha dedicado para esta entrevista, la participación, pues, es de mucha utilidad, sus conocimientos, experiencias, para mi proceso de aprendizaje, eh, creo que, el tiempo que ya llevo compartiendo con usted, el profe, pues, ha sido muy valioso, y pues, espero también seguir contando con su acompañamiento, para poder culminar pronto mis estudios. Bueno, Gabriel, no, con mucho gusto, y gracias por, eh, prestarle atención a, 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 a mi propia, a mi propia experiencia. No, profe, muchas, muchas gracias. Entonces, pues, ahí estaremos en contacto también para cualquier inquietud, cualquier, cualquier, está ahí pendiente también para, pues, que me siga convocando, invitando a los, al semillero, y también a las, eh, web conference, que también por ahí ya he participado en algunas. Entonces, seguiré también ahí pendiente, profe. Ah, bueno, listo, no, aprovecho entonces para invitarte, mira, el próximo sábado, en la sede José Acevedo y Gómez estamos realizando el, el, el primer encuentro zonal de investigación, eh, de semilleros de investigación. Entonces, es chévere que, que, que te aproximes y vamos a tener allí, eh, presencia del semillero de investigación para la transformación en educación y comunicación, CITEC, eh, del que forman parte, pues, eh, compañeros tuyos del programa de comunicación, comunicación social, estarán presentando dos de ellos, eh, digamos, eh, el, el proyecto en que se encuentran, proyectos en desarrollo, y otros tres, eh, grupos de estudiantes estarán presentando sus, eh, proyectos ya finalizados, en la modalidad de póster. Ah, qué genial. Entonces, estás cordialmente invitado, el sábado, próximo, seis de mayo, eh, desde las ocho de la mañana vamos a estar en el SEAT, eh, los estudiantes de nuestros, del, del semillero CITEC, van a tener, eh, hacia el mediodía, eh, la presentación de sus proyectos terminados, en el forman, en la modalidad de póster, y hacia las cuatro de la tarde va a ser la exposición de, eh, los dos proyectos que se encuentran en desarrollo. Bien. Bueno, muchas, muchas gracias, profe, no lo trasnocho más, le agradezco, pues, la participación y el tiempo que me ha dedicado. Buenas noches. Con mucho gusto, Gabriel, que estés muy bien. Bueno, hasta luego, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, que estés bien, chao. Gracias, chao. ¿Qué? ¿Qué?